Le van a dar de comer a cien... No, a mil personas. Terrible chupín. Estamos en condiciones técnicas, señor director. Llévenos, llévenos a Paraná. Muy bien, ¿a qué suena? Muy bien, muy bien. Estamos, estamos, estamos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nunca nos fuimos. Para quien se enganchó en este momento, estamos acá en Paraná haciendo un chupín para mil personas. Con eso arrancamos, pero hay de todo hoy, ¿no, Juan? Hay de todo, Juanchi. Pero, Cristian, recordanos cómo empezó este chupín. Bien, empezamos primero con cebolla. Tenemos 60 kilos de cebolla, 40 kilos de morrones, 40 kilos de zanahoria. Le vamos a poner 40 kilos de tomates. ¡Ah, guay! ¡Cuántos kilos! Y 45 litros de salsa de tomate sumado a 60 litros de vino tinto. ¿Lo tenés calculadito? Sí, sí, bien calculado. Recién hablamos del vino tinto porque uno conocía el chupín de pescado con vino blanco, pero lo hacés con vino tinto. Con vino tinto tradicional, vino tinto. Que irá entrando en escena el vino tinto. Muy bien, muy bien. ¡Ahí vino el vino, señores! ¡A vos con el vino! Estabas contando que lo tradicional en los puertos era hacerlo con... Con el vino tinto, el vino bourbon y el vino de los pobres. El que tenían a mano. El que tenían a mano. Ahora el vino que nosotros estamos tirando es de acá, de la ciudad de Colón. Es un muy buen vino. Hemos estado en aquella bodega y le hemos hecho nota desde ahí. ¿Y sal le ponemos un poquito? Le ponemos para que vaya subando sal, para que comience a alargar un subado de la verdura. Le des la verdura más blanda, después vas a poner una verdura un poco más dura y recién al final ponés el pescado. Al final vas a poner el pescado con la cuestión de cocción. Mientras va ablandando esta verdura, 3 metros 60 de diámetro. ¡Mil porciones, señores! Vamos a ir haciendo... ¡No vamos de lo grande a lo chiquito! De lo grande a lo chiquito. Permiso, Cristian. Ahora venimos, Cristian. Lo que vamos a hacer ahora... ¡Aplausos, señores! ¡Asaquí ver! Totalmente diferente. Porque hay de todo acá. ¿Máestro, todo bien? Presente que está ahí por todo el país. ¿Tiene cajo en China, qué? ¿Vamos para acá? Mejor acá. Soy el chef del Hotel Maram y vamos a hacer un solomillo de cerdo relleno de lana de glaciado. ¡Ah, bueno! Y después lo vamos a laquear con una barbacoa. ¡Qué rico, che! ¡Qué buen color que tiene! De guarniciones, vamos a hacer unas verduras grilladas y papas. Y con un saballón de pimientos ahumados. ¡Impresionante! ¡No pasa el tema muy arranqueado! Vamos, vamos a arrancar. Vamos a empezar. Vamos a arrancar por el solomillo. Sí. Acá lo tenemos. Vamos a sacarle la cola. Bien magro. Bien. Exactamente. Una manteca. Un solomillo. Y haces un corte ahí. Sí, vamos a hacer un corte. Después lo vamos a abridar. Ah, muy bien, muy bien. O sea que lo rellenás, lo abrís todo y después volvés a cerrarlo bien. Este es el de solomillo. ¿Un poco de sal? Un poco de sal. ¿Meta? Perfecto. Contanos cómo es la feria, cómo se están preparando. Arranca hoy, termina el domingo. Termina el domingo, sí. Ahí, bueno, tenemos el stand nosotros del hotel dentro de ella. Ah, muy bien. Sí, bueno, y también los chicos y la gente muy contentos por el tema de las clases y de esta gente que va a venir, Osvaldo, Cristóbal. Ay, perdón. Con ellos vinimos en el avión. Vinimos en el avión y estaba muy entusiasmado por la propuesta de ustedes. Sí. Bueno, ahora de relleno vamos a hacerlo medio rápido. Es este. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí, de verdad. Es la ananá. Tengo la ananá cortado. Ah, la vas directamente en la cacerolita. Le das una glaciadita. Exactamente. ¿Qué más tiene? Pino blanco. Esta receta es ideal para todos los que nos piden cerdo agridulce. Salir del típico cerdo con puré de manzana, que también nos gusta. Hay mucha gente que nos pide esa receta, que es como un clásico. Bueno, es una reversión, es una cosa un poquito más moderna. Exactamente. Después, un poco de azúcar negra. Y la azúcar negra que se queda compacta, ¿no? Que se queda compacta. Que agarradita. No te tiran a la nuca con un bloque de azúcar negra. Te mata si te tiran. Bueno. ¿Y qué más, maestro? Y ahí, un poquito de sal. Bien. Ahora... Ananá, azúcar negra, sal. Exactamente. Eso, por lo menos acá en el fuego, lo necesitamos tener como 30 minutos. Tranquila. Sí, lo hacemos en la parrilla. Bien. Aprovechar el foguito en la parrilla. El fuego está re tranqui acá. Sí, sí, ahora está tranqui porque ya tengo todo cocido. No quiero pasarlo. Tengo. Está adelantado. Está adelantado. Mostrarlo cómo queda. Mirá, permiso, ¿eh? Sí, por favor. Voy a ir para acá, perdón, ¿eh? Mirá la cocción, cómo queda la ganada. Te queda... ¿Cuánto tiempo le diste a esto? 35 minutos. 35. Igual te queda turgente, ¿eh? Te quedas firme. Lo llevo a arbor y después lo bajo al fuego. Muy bueno. Vamos. Venga, 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 venga. Venga, maestro. Genial. ¿Te gustó esta recetita, no, Juan? Me encantó. Acá te me encanta la combinación. Yo no hemos hecho muchas veces discos de cerdo con combinación con el ananá que quedan muy, muy, muy buenas. Hace poquito hiciste uno. Exactamente. Hizo como una preparación así, pero a lo grande, digamos. Tipo con un carré. O sea, combinó estos mismos ingredientes, pero sin rellenar. No falla la bondiola. No falla la bondiola, pero puede ser con pechito de cerdo también. En este caso vos estás usando un solomillo. Un solomillo. Vamos a pegarle un par de... ¿Estamos bien, Paraná? Sí. Ah, no, pues me asusté. Está calladito, está muy atento el programa. Está muy atento a las recetas. Está muy atento a las recetas. En el contexto, repetimos, de la primera feria gastronómica de aquí, de Entre Ríos, cocineros argentinos. Perdón, cocineros argentinos. Está cubriendo cocineros entrerrianos que justamente se encuentran acá y que van a mostrar todo lo que saben hacer y los productos de esta tierra a lo largo de estos tres días. Perfecto. De Entre Ríos. Un poquito de sal. Sí. Una atadita ahí simple, le dices. Sí, simple, simple, para que no salga. Tengo acá un poquito de manteca derretida con asbo, una infusión. Ah, mirá vos. Vamos a pintarlo un poquito nomás. Para que le dé más saborcito. Manteca de asco. Y lo llevamos a la parrilla. ¿Cómo lo cocinas a la parrilla? ¿Cómo lo llevas? Primero fuego fuerte, lo sello por todos lados y después lo dejo en un rincóncito muy despacito que se vaya cocinando tranquilo porque es una cocción corta. Es una pieza pequeñita. Exactamente. Bueno, ahora vamos a presentarlo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Vamos a ir presentándolo. Pero antes de presentar, Juan. Sí. Ahí viene. Hay más cosas. Hay más preparaciones. No solo tenemos que continuar con el paellón este que estamos haciendo con el chupín en paellón, perdón, sino que también vamos a tener pollo al disco con cerveza y miel. ¿Qué más, Juancho? Muy bien. Tenemos una mayonesa casera con huevo en polvo. Aprovechando también que se produce mucho huevo en polvo. Creo que en la zona de Crespo, provincia de Entre Ríos. Y una gran parrillada de pescados a la pizza tremendo que ahí lo están viendo. Lo pueden ver en todo el país. Una gran parrillada de pescados a la pizza. Fantástico. Bueno. Maestro. Vamos a agarrar. Solomillo. Sí. Querido, ¿viste? Ese solomillo a último momento le diste una pintadita con algo. No, desde el principio. ¿Con la barbacoa? Eso me faltó decirle. Tengo. ¿Por favor de ningún secreto? Barbacoa. Sí. Vino blanco y un aceite de ajo. El aceite de ajo vamos a hacer aceite de oliva procesado o mixado con aceite. Lo agregamos a la barbacoa. Es un fuerte. Entonces, sellamos todo. Sellamos todo y... Vas pintando. A pintar. Y voy pintando. Exactamente. O sea que lo vas haciendo tranqui porque si le pegás un golpe fuerte se te carameniza mucho. Y mientras más veces lo pinto, más... Más laqueadito queda. Exactamente. Más de eso va a ser la cama. Cúrtese ese solomillo que tiene una pinta espectacular. Perfecto. Obviamente que lo podés hacer con un carré de cerdo, podés hacer con una bondiolita. Poner un pechito de cerdo también. Un pechito de cerdo, carré, lo que quieras. Y este lo relleno con ananas. Es acá. Vamos a sacarle bien el hilo. ¡No me dejes los peolines! No. Por favor, ¿eh? Yo lo voy sacando por acá. No quedó ninguno, no quedó ninguno. Se pegan bien. Bueno. Miren lo que es esto, ¿eh? Mira. Qué rico, ¿eh? Qué rico este solomillo. Esto lo podemos hacer comer en un... Bueno, emplatado, obviamente. Podemos hacer unos sanguchitos. ¿Almorzaste y jugamos vos? ¿Sabés que no? Y ustedes con Brasil y llegamos. Yo no desayuné directamente. Casi no llegamos, ¿eh? Pero acá estábamos. Acá estábamos. Estuvimos comiendo cosas muy ricas. Hay gran, hay que decirlo. En Entre Ríos hay muy ricos embutidos, chasados. Y bueno, nos esperaron con una hermosa bandeja que desapareció. Ahora... Che, y contanos un poquito la verdurita. Que tenés... Estoy viendo de rodajas de papa, tenés berenjeras. Ahora lo que voy a hacer, la de la papa, la vamos a emplatar. ¿La metiste cruda directamente a la parrilla? No, lo que hice es lo siguiente. La herví, la marqué y después solamente la iba pintando con un aceitito o manteca. Cosa que vaya ablandando. Sí, sí, es como... Para que quede crocante. Puede ser algún aceitito con hierbas también, aprovechando. Exactamente. Un poquito de comiso, un poquito de comiso. Todo eso, cualquier tipo de infusión. Muy, muy bueno, muy bueno. Qué bueno esto, ¿eh? Después vamos a agarrar un poco todas las verduras. Que veo que tenés tomate también directamente que lo tirás ahí. Son varias. Vamos a poner cebolla. Vamos a hacer una ensalada. Ah, bien, bien, bien. Vamos a presentar... Una ensalada de verduras a la parrilla. Qué rico, che, está buenísimo. Entonces, la vamos a cortar ahí. La cortás un poquitito y la condimentás con... Exactamente. Y vamos a poner un poquito. Esto sal ya tiene en el grillado. Perfecto. Así que un poquito de aceite de oliva te voy a pedir. Dale, ahí te traes. Ya el saborcito ahumado que va tomando de la parrilla... Tremendo. 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 Una buena ensaladita que hiciste con suquili, berenjena, tomate... Para acompañar ese solomillo. Exactamente. Un poquito de sal más. Maestro. Para terminar esa zona. Venga. Un poquito de aceite. Flor de plato. Flor de plato, pato. Perfecto. Arrancó la segunda, eh. Falta el toque final. Ah, ¿cuál es el toque que tenía? Tengo. Es un saballón. Es un saballón de pimientos ahumados. Lo quemo en el fuego. Directamente. Lo pelo. Después lo mixo con vino blanco. Y agarro tres yemas. Tres cucharaditas también de... Perdón. Tres cucharaditas. Perdón. Vamos acá, eh. Perdón. Me vengo acá porque si no, no se ve. Tres cucharaditas de vino con el morrón. Y empiezo a batir a baño María. Súper espumoso. Si somos un poco más. Ducho en el tema. Está bárbaro esto, eh. Exactamente. ¿Vamos? Venga, venga, venga. Un saballón salado. Ahí va. Tenga, maestro. Muchas gracias. Y ahí... Terminaste. Claro, por supuesto. Entonces, estamos terminando el solomillo. Primera receta finalizada. Ya habíamos arrancado con el chupín para mil personas. Y vamos a volver porque viene un segundo paso. ¡No está llamando ese chupín, eh! Eh, Juan. Rico, rico, rico. ¿Cómo salió eso? Iba a estar fresquito, pero hace calor. Sisto está lindo, eh. Llegamos y salió el sol, Juan. Usted se va a adorar un poquito la pelada, eh. Eso sí. Iba a traer burro, pero no, no va. ¡Fuerzo aplauso para la autora, señores! Perfecto. Un solomillo, relleno, papas, verduras y saballón de pimiento. Felicitaciones. Muy buena idea de esta feria, eh. Se va a desarrollar hasta el domingo. Y nos vamos para el chupín. Vamos para el chupín. Vaya, maestro. Venga, vamos a ir levantando la humadera. Me encanta esto. Todo esto está alimentado con leña, ¿verdad? Solo leña que vas poniendo como 3, 4 montículos y con eso levanta y bastante. Y vino tinto. Buena cantidad de vino tinto. Echamos 60 litros de vino tinto. ¡Ah, la, la! Borrachito, borrachito va a quedar. Redrujo mucho, eh. Redrujo mucho, eh. ¿Sí? Bueno. Ahora lo vamos a hacer, agregarle ajo. ¿Bien? Ahora una buena porción de ajo. ¿Habías pedido ajo? Acá está el ajo. Ahora vamos al favorcito con el ajo. Ahora venimos también, vamos agregándole la papa. Muy bien. Venga, 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 venga. Ven y así hago algo, Marco. Hacé algo, Brasilí. Vamos con la papa. Ahí está. A mover la paca. Me da una palita, Michi, que tengo ganas de ese ejercicio, ¿eh? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Bien? Pues están muy callados, ¿eh? Vamos para nada. Y ahora le vamos a dar un poquito de toquecito. ¿Con qué toquecito le va a dar? Vamos a dar un poquito de pimienta. Ah, muy bien. Lo vas condimentando poco a poco. Vamos, vamos, llamando a la gallinita. El pollo que es, ¿eh? Estamos acá. Vamos moviendo. La idea ahora es ir moviendo. Ahí va. Buenísimo. Y ahora, ¿sí? Vamos con el tomate. Vamos con la salsita de tomate. Tenemos 45 litros de salsita de tomate que lo vamos a ir agregando. Todavía no entra en juego el pescado. El pescado va al final. Lo vamos a ir poniendo al final al pescado. Después nos decís que este tipo de pescado va a utilizar. Sí, ya vamos a estar charlando un poquito del pescado. Acá no hay que chocar. Si chocamos acá, estamos en un problema, ¿no? No, no. No hay ningún problema que choquemos. La idea es que siempre esté en movimiento esta paellera. Exacto. Acuérdense que son 3 metros 60 de diámetro. Vamos a hacer mil porciones. ¿Esta salsa de tomate es una salsa... ¿Es tomate triturado a secas o es una salsa que ya tiene su preparación? No, no es tomate triturado, no. No tiene ninguna preparación. ¿Estás bien, Juan? ¿O ya te callaron los raros? Ponete ahí que te quiero salpicar un poquito. Ponete ahí un poquito. Bueno, este sería el segundo paso a grandes rasgos del chupín para mil personas. que estamos haciendo. En un ratito seguimos con los pescados a la pizza. Vamos a conocer todos los pescados que se pueden conseguir aquí en Entre Ríos. Tenemos más preparaciones, un pollo al disco, pero ahora nos vamos con cala. Un momentito nada más y ya seguimos con más Entre Ríos Paraná. ¡Cocer para toda la Argentina! ¡Vamos!